Mírate ahí, no soy yo, no te hagas ilusiones Yo decidí, es lo mejor, ay no tengo que darte razones Y el tiempo lo perdí, aferrado a aquella relación Le costré marcho de aquí, en la maleta llevo la lección Devuélvemelo, devuélvemelo todo lo que di No tengo que darte razones, devuélvemelo todo sin pedir Y aunque lo piense que algún día razone Devuélvemelo todo, y en ese todo mis caricias, mis besos Y todo lo que me parte, siempre fue sincero Mírate ahí, ahora no estoy, espero que valores Lo que una pinta para ti, hay nadie lo igualará Devuélvemelo, devuélvemelo todo lo que di No tengo que darte razones, devuélvemelo todo sin pedir Que lo piense que algún día razone Ya lo he pensado, y te he borrado Mi corazón, aunque vuelva, ya no te quiere ver Yo te he borrado, y te he borrado Yo te he borrado, y te he borrado Devuélvemelo todo sin pedir Que lo piense y que algún día razone Devuélvemelo todo sin pedir Ay no, 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 no Que no lo voy a dejar Ya yo me quiero olvidar Devuélvemelo todo Abrazate a la realidad, devuélvemelo todo Na, 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 na